A mi me dicen el güero Amigos me despresento El güero de los Quintana Somos gente de respeto Malvencó de sangre fina Y así han visto los hechos Los consejos de mis viejos Aquí los traigo presentes Haz el bien, no hagas el mal Respeta y que te respete Por eso por donde yo ando Está conmigo mucha gente No me gustan las mentiras Me gusta hacer derecho Porque aquel que obra mal Que traigo algo aquí en el pecho Uno ya que está enredado Le viene el golpe derecho De esta vida no me quejo Aunque hay altas y hay bajas Cuando me siento estresado Tengo un poco mi trabajo En los brazos de una dama Ay, no más, yo me relajo Si hay amigos que no cambio Es porque yo los aprecio No es Enrique y Miguel Mesa Son ustedes pizoleros Ay, no más, no más, dice Hay que irme oyendo recio Plebes, pónganse las pilas Hay que estar muy al pendiente Que este año fue de plagas Por ahí lo dijo un pariente Hay que ir por el equipo De unos meses de trabajo Vámonos pa' Costalán Hay que contactar morritas Para ir a costorrear Yo aquí traigo una plebita Y ahora voy pa' Culiacán Para ir a costorrear